la jerry le pide a la mamá de pali que la deje de estar molestando pues si tanto quiere revivir esa polémica también va a revivir la denuncia pues no entiende que pali filtro un vídeo sin su consentimiento y que no cree que le alcancen para pagar un buen abogado aquí ya murió su capítulo hace mucho el capítulo de hace dos años se quedó hace dos temporadas o sea ya ya fue ya fue o sea yo creo que es más reciente el kobe que lo que yo pasé con su hija peor tantito su hija era como 34 años mayor que yo estaba más chamaca que su hija este ya casi ya son pedos de chiquillas ya le di el perdón pero no se preocupe no se preocupe señora si yo quiero la demandó porque por si no recuerda su hija subió un vídeo sin mi consentimiento en mi departamento que fue grabado sin mi consentimiento y distribuido en redes sociales y mi consentimiento la ley olímpia si aplica entonces si no quiere más problemas porque yo le di fin a ese capítulo con su hija porque el problema es con su hija no con usted sí pero qué pasa que la señora quiere figurar porque toda la vida la ha tenido envidia a su hija no sé si se acuerda cuando sacaba a su hija del departamento cuando le pegaba cuando le decía cosas horribles a su hija de eso no se acuerda porque yo era la que consolaba a su hija cuando venía a contarnos todo eso o sea parecía más hija de mis papás su niña que de usted usted sólo la sacaba de su casa no 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 una sarta de cosas me acuerdo que hasta su hija tenía unos gatitos en el en el departamento donde compartía con usted renta porque usted le cobraba renta a su hija o sea para vivir con usted le cobraba renta a su hija imagínese esta situación pero bueno yo me acuerdo que teníamos gatitos en una caja que andaba cuidando su hija y la sacó de la noche a la mañana usted se enojó con su hija la sacó del departamento donde ella pagaba renta porque ella le pagaba renta a mí nunca se va a olvidar y los gatitos se los desapareció cuando su hija intentó recuperar los gatitos y eso nunca se lo voy a perdonar yo a usted porque se podrá meter con quien sea pero con los animales no y yo me acuerdo que hasta los gatitos le mandó a perder nomás de puro coraje que le tenía su hija a mí no me esté chingando a mí no me esté chingando si alguien tiene que salir a hablar es su hija usted que